Es un momento crucial, se va a pasar a los milikilómetros, donde le corresponde hacer la mantención. Y lo estoy manejando de ida. No se ve nada. No se ve nada. No, ahí. Vamos a tomar la luz. La luz, la luz. Va acá, va acá, va acá. Llegamos en el lugar. No se ve nada. Tira, pereza. Y vamos a 120. Más o menos. Acelera. 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 Ahora sí. Acelera. 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 Los bajarones tocaron en la moto Los bajarones de agua 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 Se acercan a la hora de usar el agua Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video